Fase final, apertura 2022 Liga Proamérica. Deportivos a prisa versus club sport herediano. Con una fiesta que iniciaba en las intimidades del estadio. Para extenderse a cada rincón del Ricardo Zapriza y Má. Con miles de aficionados alentando a su equipo. Y con otros, orgullosos de ver a los suyos en cancha. Dentro del terreno de juego, no existen los balones fáciles. Con un herediano que quería demostrar por qué es el invicto. Pasando la táctica fija al grito de gol. Pero con una afición morada que utilizaba la anotación en cancha. Como motivación para alentar más y más. Que sufría al no convertir el gol. Pero que nunca, nunca dejaron de apoyar. Y que al ingresar a Ariel, sentían que algo podía cambiar. Mientras su equipo seguía insistiendo. E insistiendo. E insistiendo. Hasta caer el gol. Que desataba la locura completa. Con una serie que queda abierta para el juego de vuelta. ¡Aquí es el invicto! ¡Aquí es el invicto! ¡Aquí es el invicto!